¿Qué onda? El día de hoy vamos a estar jugando Fall Guys, así que vamos a darle. Muy bien, nos tocó este mapa de sartear los obstáculos y correr hasta la meta. Vamos a darle. Vamos a ver si podemos superar este reto que se ve pues bastante fácil. Pero antes de que comience esto, les quiero avisar si es que en algún momento la pantalla se va a ver glitcheado o no sé, se va a ver bugueado o todo loco. Eso es porque pues no sé, es culpa del maldita internet y lo grabé o hice un directo en Twitch y pues lo saqué de ahí. Y pues nada más les quiero avisar eso y ahora sí, continuamos con este video. Y vemos el mapa y pues... no sé. Mira, aquí está mi personaje todo chido. Así vamos a darle. ¡Siu! Ok, vamos a irnos por acá. Facilito. Así. Así. Uy, así. Uy, así. Uy, así. Sí. Uy, tenemos que esquivar las pelotas, güey. A ver. Sí, sí, córrele, 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 córrele. Juntamos por acá. Correle. Ah, 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 me pegó. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ok, ok. Ah, perfectamente. Oh, ya vi, ya vi, ya vi. Ok. Eso fue, pues, más o menos fácil. Después llegamos a esto, no sé qué es esto. Ok, ahí está la meta, ahí está la meta. O sea, tenemos que esquivar esto. Ah, me pegué. Otra vez me pegué. Las pelotas. Ya se va llenando poco a poco. No, 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 espero alcanzar. No. No. Espero alcanzar. No. Hijo de p... Qué hijo de p... Qué hijo de p... Qué hijo de p... Vamos a darle una segunda partida, vamos a darle. Nos tocó un mapa bien raro, ahí se sortea los obstáculos de esta peligrosa pista de carreras hasta llegar a la meta. Tengo casi muchos mapas de Fall Guys, solo los comunes. Pero este nunca lo había visto. Quítense. Quítense. Ahí está, ahí está. Oh, ya veo. ¿Pero qué es esto? Ahí. Ojito, ojito, ojito. No. No mames, ¿cómo que ya están llegando? No puede ser. ¿Cómo que ya están llegando? No me jodas. No me jodas. ¿Cómo que ya están llegando? No me jodas. En serio voy a per... No, ahorita aprovechando voy a cambiarme de skin porque pues al chile se me dio la gana. La tercera es la vencida, que me voy a concentrar demasiado para que pueda ganar en este mapa. Hay una maldición china que dice... Por fin banda, podemos clasificarnos. Por fin banda, podemos clasificarnos. Luego les aviso que ya tenemos la pestaña de comunidad activada. Así que les recomiendo que vayan a echarle un vistazo ya que voy a estar publicando si es que voy a subir un video o si una encuesta o etc. Y pues bueno, hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Bueno, esto fue un poco raro ya que se trababa mucho la pantalla y todo eso. Bueno, yo realmente no sé cómo porque pues ahorita lo estoy editando. Pero ya cuando lo vea y lo publique pues voy a ver si es que se vio todo eso. Pero bueno, espero que les haya gustado el esfuerzo. Realmente me esforcé un poquito porque pues no sé. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.